Cuando digas, ¿eh? Yo soy Pancho Avilón Lo cual me pesa, lo cual me pesa Nacido en París Cerca de contuas Nacido en París En el extremo del curso Se abrá mi cuello Cuánto pesa mi culo Me cago en todo Pero me cago en todo con amor Si nadie me quiere y estoy solo ¿Dónde mierda está el amor? Me cago en todo Pero me cago en todo con amor Los potros están echando espuma Pluma mental animal Si nadie me quiere y estoy solo ¿Dónde mierda está el amor? François Avilón François Avilón Soy François Avilón Lo cual me pesa Nacido en París Cerca de contuas En el extremo de una soga Se abrá mi cuello Cuánto pesa mi culo Me cago en todo Pero me cago en todo con amor Esta versión de François Avilón Con Andrés Camardón